Cristina Aguilera y Alejandro Fernández cantarán el tema de La Tempestad. Hola a todos, mi nombre es Chalot Serrano para es.gossipcenter.com. Cristina Aguilera y Alejandro Fernández serán los encargados de interpretar el tema de la telenovela La Tempestad, que protagonizan William Levy y Jimena Navarrete. Salvador Mejía, productor de la telenovela, recientemente dijo al programa Hoy, ya por fin se resolvió esta mañana, va a cantar Alejandro Fernández en un dueto por primera vez con Cristina Aguilera. Entonces entre los dos van a sacar una super canción, ojalá que les guste. Mejía declaró que la canción dará mucho de qué hablar desde el momento de su lanzamiento, debido a sus diversos ritmos. Empieza romántico y se va la acción, es como la tempestad, la calma, llegar a ser efervescente, rebota, viene y se va, pues si tiene varios ritmos, obviamente es lo que queremos, que sea explosivo, es explosivo. Es un dueto también de voces entre ellos, al igual que los personajes de La Tempestad, así es como actúa. El productor aseguró que no fue nada fácil juntar a dos grandes de la música. Finalmente explicó que la cantante estadounidense no interpretará el tema en inglés. Obviamente, ella va a interpretar el tema en español con muchas ganas, con mucho sentimiento y con esas grandes raíces latinas con las que cuenta. Para más noticias de entretenimiento, visítenos en es.gossipcenter.com